Bienvenido al resumen de noticias desde la redacción de Tele13 con las últimas y más importantes informaciones de Chile y el mundo. Soy Javier Thompson y este es el resumen PM de hoy. Con arresto a un misilero nocturno y a riesgo nacional se mantendrá Jorge Valdivia tras ser formalizado por una nueva denuncia de uso sexual este martes. El exfutbolista pasó varios días en prisión preventiva tras ser acusado de violación y sus medidas cautelares cambiaron la semana pasada. Hoy se le formalizó por un segundo hecho, pero el tribunal estimó que no era necesario que volviera a prisión. En el centro de justicia se retomó la formalización por abuso sexual y violación contra el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y se espera que las medidas cautelares se conozcan hoy. Al cierre de esta edición ya se sabía que la Fiscalía pedirá prisión preventiva y en su exposición detallaron el contacto de Monsalve con sus escoltas. El día domingo 22 de septiembre le solicitó no brindarle servicios porque no tenía pensado salir del hotel, y el lunes 23 aseguró que estaba sufriendo una jaquica y no acudió a una pauta de prensa. Aguasandina se informó que tras llegar a un acuerdo con la Superintendencia de Servicios Sanitarios, se aplicará un incremento acotado y gradual en las tarifas de millones de hogares de la región metropolitana. La empresa de agua potable reajusta sus precios cada cinco años y las nuevas tarifas operarán durante el quinquenio 2025-2030. Durante la noche de este martes debería arribar a Chile Michael Villegas, el principal sospechoso por el secuestro y posterior muerte del exmilitar venezolano Ronaldo Geda. Esto después de que Costa Rica cursó la extradición de Villegas y éste abordaron un vuelo operado por las Pach para dirigirse a nuestro país. La cantante chilena Mon Laferte inauguró el pasado 30 de octubre en Matucana 100 su tercera exposición visual en Chile. En el marco de esta muestra, denominada Autopoyética, se contemplan diversas actividades que incluyen cuatro conciertos en las que el artista cantará desnuda y que exigen al selecto grupo de espectadores, compuesto por solo 15 personas, también estar sin ropa. Para comprar entradas se debe llevarar un formulario y entrar a un sorteo. Con esta información damos cierre al resumen de noticias. Recuerda que siempre hay más en nuestro sitio web www.t13.cl